Hola, buenas. Soy Jocif. Bienvenidos otra vez a mi canal. Quería, bueno, compartir con vosotros, enseñaros un pequeño proyecto que hice hace muy bien de años. Más que nada porque no lo quiero perder. No quiero perder que quede un vídeo de constancia de eso. Porque empieza a no poderse ejecutar en ningún sitio. Lo hice en WebGL hace mogollón de años, en el 2010. Y todavía está disponible en la página web. Lo que pasa es que no anda prácticamente en ningún navegador. El único en el que anda es en el Explorer, Internet Explorer. Este es el 11. Y aquí tenemos el Paseo Medieval, que es este. Pone Cubicland, pero está mal. Es Paseo Medieval. Y era un proyecto que hice de andar en 3D por un terreno, que era con unas casas medievales y demás. Me llevó bastante tiempo hacerlo. Y creé un andador para poderlo hacer. ¿Vale? Que es este. Había lluvia, había rayos. El terreno me llevó, ya te digo. Yo diría que prácticamente un mes. Solamente haciendo este proyecto. Porque tuve que programar la lluvia que choca con el suelo. Tiene salpicado. Tiene salpicado. Tiene salpicado un rayo. Y había pájaros. Había mogollón de cosas. Tienes media hora para recoger unas gemas. Creo que eran 5 o 6 gemas. Que están donde veis los rayos de color rojo. Pues tienes que pillarlas. Tienes que llegar a ese rayo y coger la gema. Parece fácil, pero es que según te acercas, el rayo desaparece. Entonces, claro. No es tan fácil. Luego el terreno es bastante grande. Yo os digo que me costó bastante hacerlo. Lo hice con Unity 3 en aquel entonces. Pille unos modelos que no sé los autores. Eso es una cagada. Cuando hacéis cosas que son de gente que os lo está dejando gratis y tal. Lo lógico es, en los créditos, decir. Móvedlo hecho por no sé quién o lo que sea. Porque son... Es una manera de darle las gracias al tipo que te ha dejado ese asset gratuito. Y a él le viene bien. Y, bueno, más allá de eso. Fui cogiendo estos modelos, creando todo esto. Había pájaros cuando andabas por aquí. Salían unos pájaros. Ya se oye. Era un audiosurce. Sin más, según pasas, el audiosurce deja de tener efecto y se acabó. Pero estaba guay. Y le puse mogollón de detalles. Puse unos barriles. Unas casetas. Un carro. Había antorchas, ruedas, un mogollón de cosas. Que rapiñé por ahí. Era todo gratuito, ¿eh? Pero quedó bonito. Y puse unos pequeños scripts de light flickering. Para que continúe un poco la luz de las antorchas y tal. Y mira, aquí hay una gema. Tú la pillas y nada, tienes que pillarla. Evitar el terreno se hizo a mano. Todo este terreno se hizo a mano. Se fue poniendo todo, árboles y tal, uno a uno, a mano. Ahora hay unos ases de la leche que te hacen maravillas. Pero en aquel entonces, en el 2010, yo creo que el ase testor todavía no existía. Y Unity 3, este fue el primer proyecto que se hizo con Unity 3.0. O sea, la primera versión de Unity 3, que era una mierda. En el sentido de que fallaba mogollón. Tenía mogollón de cosas súper guay. En el sentido de que había mogollón de novedades con respecto a la 2.6. Y creo que fue la primera versión que salió para Windows. Antes eran para Mac. O sea, Unity empezó siendo un motor de Mac. Aunque no lo parezca. Y luego pasó a Windows en Unity 3.0. Y actualizaron mogollón todo el editor. Hubo mogollón de novedades. Pero la primera versión iba muy mal. La Unity 3.0. Luego mejoró mogollón. La 3.1, 3.2 y tal. Se pusieron las pilas y mejoró muchísimo. Aquí el agua tenía reflexiones y todo. Que no andan. No sé por qué. Supongo que habría que cambiar la calidad. Antes lo probaba y no funcionaba bien. Así que no lo voy a tocar. Pero ya veis. Te acercas a la cascada y suena. Ha salido otro rayo por ahí. Y si hubo un efecto underwater para andar bajo el agua. Era de los primeros efectos que tronaba. Y los primeros tutoriales que hice en YouTube. Aquí está la cascada y demás. Y nada. Tenías que recorrer todo. Y entonces te apillar todas las cenas. Y el terreno es grande. Editar la mano llevó mogollón de tiempo. Tiene mogollón de detallitos. Y mogollón de scripts que añadí. Fui metiendo de los tutoriales que había ido haciendo. Estaba guay. No sé si un pie estaba guay. Lo quería hacer para poder hacer una demo de qué es posible hacer con Unity. Para los usuarios españoles de aquel entonces en Unity Spain. Lo dejé como eso. Un andador en 3D. Y la verdad es que quedó súper bonito. Viéndolo ahora. Hacía años que no lo veía. Esto, que lo sepáis. Lo he puesto antes. Mira ahí otra gema. Pero nada da igual. Lo he puesto antes para probar a ver si funcionaba. Y he dicho voy a hacer un vídeo porque lo voy a perder. Al final no va a haber manera de ejecutarlo. Y así por lo menos queda constancia de cómo era el juego. ¿Sabéis lo que pasa? Que perdí este proyecto. Se me jodió el ordenador y lo perdí en todo. Lo perdí todo el proyecto que había hecho del andador. Y nada, esto, como lo perdí, no lo puedo reconstruir. Lo tendría que hacer todo desde cero. Si no lo hubiese hecho para WebGL o algo. Lo hubiese actualizado poco a poco. Pero no lo tengo. Se me jodió el ordenador. Se rompió el disco. Y no tenía un backup. Bueno, algunas veces pasa. No muchas. A mí es la primera vez que me pasó con un proyecto de Unity. Y puse bastantes detallitos de rocas en el suelo. Y estas rocas se pusieron... Se pusieron de una en una. El terrain. Es la bomba. Me costó. Dios me ayuda poner eso. Puse sistemas de partículas para que saliera el humo del suelo. Y la leche de cosas. Y quería dejar esto. Lo voy a dejar en el canal de YouTube. Para que lo podáis ver. Ya sé que hace tiempo que no posteo nada. Bueno, posteo. Que no publico ningún vídeo en el canal de YouTube. Es que las horas del día no son suficientes. Tengo que empezar a publicar más cosas. Para hablar de lo que queráis. Me podéis poner lo que queréis. Si queréis que hable de algo. Me lo ponéis en los comentarios de este vídeo. Me mandáis un correo. Ahí a hoci.com. Lo que queráis. Mira, aquí andabas. Y había eco. Si usaba el audio surce. Tenía unos... Un script para que cuando entraras. Se desactivara el efecto de eco y tal. Estaba guay. Estas lámparas tenían una luz adosada. Un point light. Que ilumina un poquito el suelo. Está guay. Y creo que a esto le hice un light map. Acababan de empezar el light map y tal. Y no andaba muy bien. Era bastante cagada lo mal que andaba. Empezaba el occlusion. Una occlusion pullin y tal. Pero iba muy mal. No lo puse. No lo puse porque no funcionaba bien. Hay muchas cosas que publicaba Unity. Bueno, sigue pasando. Y que no andaban bien hasta que no se estabiliza. Y empieza a andar bien con el paso de las versiones. Pero en esta, en la versión 3.0. Iba todo muy mal. Pero el terraño y eso funcionaba. Así que nada. Este proyecto se pudo sacar. Acabía un castillo entero y tal. Podría seguir recorriendo todo. Estaba guay. Y sin más. Bueno, lo que os decía. No he podido hacer vídeos. Más que nada porque he estado súper ocupado. Entre el MOU. El juego de coches que hice y tal. Con Raúl López. Con el sello de Zeus. Que nos ha llevado un año y medio. Ahora estamos con otro proyecto de vídeos interactivos y demás. Tiene muy buena pinta. Veremos. Y demás pues no me da tiempo a postear cosas en YouTube. Que al final lleva tiempo todas estas cosas. Esto lo he animado a hacerlo para no perderlo. Porque si no sé que lo voy a perder. Y como hoy que es domingo. Me ha tocado currar. Tenía cosas que hacer y he tenido que currar. Pues he dicho. Voy a hacer un vídeo rápidamente. Para que quede. Que quede por lo menos el vídeo de cómo era el. El paseo medieval antes de que sea imposible ejecutarlo. Está guay. Y tengo que postear vídeos de varios proyectos que hemos hecho. Hicimos Biomechanical PES con Moho. Con Zeus Software. Que es una demo. Para la que buscamos financiación y no conseguimos. Por ejemplo. Pero la demo quedó muy bonita. El vídeo de la demo. Un teaser que hicimos. Que quedó súper bonito. La verdad es que era un juego de plataformas acojonante. Pero costaba una pasta y no nos podían meter. Y luego. Bueno. Hicimos el de coches y demás. Que al final nos llevó muy bien de tiempo. No pensábamos que iba a ser un proyecto tan largo. Se nos complicó bastante. También es verdad. El juego es bastante ambicioso. Yo vería que estamos en el borde. Ahí en ese juego. De lo que dos personas pueden hacer. En un año y medio. Metimos horas como locos. Y al final no conseguimos pasta. Nos pasó por autopublicar. Una cagada. Pero bueno. Uno aprende errores. Lo que pasa es que no puedes comer demasiado. Porque al final si no. Tiebras. Te quedas en pasta. Pero bueno. Esos son temas para hablar en otros vídeos. Y ya veis. Este terrain tenía de todo. Tenía. Tiene una zona de bosques. Esto que sería prácticamente como una especie de llanura rara. Donde tienes que ir andando. En fin. Mogollón de cosas. No voy a seguir. Voy a parar. Porque casi son 10 minutos. No quiero extenderme con los vídeos. ¿Vale? Si hago vídeos. Voy a hacer vídeos súper cortos. De 10-15 minutos como mucho. Porque si no aburren. Yo me acuerdo esos vídeos que tenía de los tutoriales de coches y demás. O del cubic land. De una hora y dos horas. Que primero me costaba muchísimo tiempo hacerlo. Era mogollón de trabajo. Eran días y días grabando y haciéndolo. Y luego es muy pesado ver todo eso. Sé que hay gente que los vio porque luego hizo videojuegos en 3D. O lo que sea de FPS y tal. Y usó mis vídeos y el juego que yo hacía. Pero lo normal es hacer vídeos cortos. Tiene más lógica. Para que no os canseis al verlos. Este por ejemplo. Puede ser cansino si pasa los 10 minutos. Es más. Ahora mismo ya me parece cansino a mí. Estoy hablando de Dios. Así que sin más. Voy a parar. Mira aquí había otro edificio. Aquí había un espejo. Aquí había muy bien de cosas. Podéis jugar a él. Esto está disponible online. Esto se puede ver. Os metéis ahí en jocic.com. Cogeis el paseo medieval. Bueno, podéis ver los demás proyectos. Pero este estaba bien. Quedó bonito. Quedó bonito. Estoy súper orgulloso de esto que hice ahí en un mes en mi casa. Estaba parado. Estaba en el paro. No tenía trabajo ni nada. Y me puse a hacerlo. Y dije voy a hacer alguna cosa guay para Unity Spain y tal. Y para mí. Para que quede algo chulo y tal. Y hice esto. No era un espejo. Era una especie de cristal reflectante raro y tal. Está jodido. Ahí hay un fallo. Pero aquí hay madera. Puedes andar por la madera. Y suena madera cuando andas. Y suena a suelo o a alfombra y tal. Cada sitio tiene sus pasos. Me imagino que lo haría usando tags o alguna cosa así. Pondría un tag en cada objeto y con un código, dependiendo de qué tag, donde estés pisando, cambias el sonido. Algo que no es nada difícil de programar. Bueno, sin más. Lo voy a dejar que son 11 minutos. Es demasiado. Un saludo a todos después de tanto tiempo. Espero que os guste este vídeo. Aunque veáis un poco de él solamente. Y sin más. Hasta próximos vídeos que voy a sacar. No os preocupéis que voy a intentar sacar vídeos más a menudo. Para que por lo menos los pocos que me seguís. Pues me podáis seguir. Porque claro, yo también estoy en la inopia y a veces no saco nada. Un saludo a todos. Y hasta luego. Adiós.